Y aquí el Tigre se ponía algo chusco, me gustaba hacer cosas extrañas, y decimos esto porque en la siguiente obra, en la siguiente canción, les canta la maragueña, pero al revés. Esa maragueña ya me la cantó una vez, pero si quieren te la canto de nuevo, se va ahorita al revés. ¡Qué horrorosos ojos diez, debajo del saldo cerca, donde los huellos que creje, no dejan de mururar! Salgaste mi vida un día, cuando me diste el corazón, pero me apelaste a la rabanía, pues me dejaste sin calzón. Te llevaste mi dinero, me dejaste solo y te viste, con mi perro el camarero, que ya no tienes de tanto, que ya estás así, te viste. Te viste con Don Pacino, aquel del águila real, ese ver que era tan lindo, pero que le daba un real al. Yucano te devolviste, solo porque compraste zapatos, y ahora te aguantas el chiste cuando andabas con Juaneses, caminaba. El charcal, el charcal, el charcal, era el sanquerío donde vivió esta ingrata, que se quedó gotarata por ser tan chiquirolera, o sea que le gustaban las peleras. ¡Ay, pero eran malagueñas salerosas! Y como dije anterior, ya no tengo que cantarte, porque el alma se me parte allá por el interior. Y no es que sello yo, es que me acuerdo de ti, y cuando me acuerdo de ti, siento que me va a encargar, desnudo por el desierto. ¡Malagueñas salerosas! ¡Malagueñas salerosas! ¡Malagueñas salerosas! ¡Que fue el pinche del asunto, que por aquel contrapunto nos matamos de ese modo. Y mira tú que compraste que lo que más te lleve es más barato, pero es lo que más te compran y te siguen comprabando, dijo aquel. ¡Malagueñas salerosas! ¡Malagueñas salerosas! ¡Malagueñas salerosas! ¡Malagueñas salerosas! Yo no canto porque soy muy bueno para poetas, por el que se me hincha la jeta de tanto cantar baboca, y aquí les digo a las locas, trineras de mi canción. ¡Malagueñas salerosas! Y párate la música allá.